Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Sporting Cristal vs César Vallejo se enfrentan esta noche por la fecha 5 del torneo clausura Choca en un duelo de poder a poder que se llevará a cabo en el estadio Manciche de Trujillo Fecha hora, canal y todo lo que debes saber sobre este partido, miren el video por favor Sporting Cristal vs César Vallejo vía gol Perú se ven las caras esta noche por la fecha 5 del torneo clausura Los rimenses y trujillanos cuentan con planteles interesantes, los mismos que aseguran un gran partido en el norte del país En esta nota, podrás descubrir como seguir online la transmisión de este enfrentamiento Los rimenses quieren lavarse la cara del mal resultado que obtuvieron en su visita a Unión Comercio Cayeron 2-1, pero para ello deberán superar a un siempre complicado elenco trujillano El mismo que en casa suele hacerse muy fuerte Sporting Cristal vs César Vallejo contará con la presencia de José Chemo del Solar como ingrediente extra El estratega trujillano, con pasado en el rimac, espera ganarle a su ex equipo en este choque ¿A qué hora se juega Sporting Cristal vs? César Vallejo Sporting Cristal vs César Vallejo está pactado para dar inicio a las 8 pm y espera contar con un gran ambiente en el recinto trujillano El mismo que buscará hacer sentir la localía del poeta ante la escuadra rimense que llega por los 3 puntos punto en el canal de Movistar Gol Perú Claudio Vivas no podrá contar con Patricio Álvarez y Cristófer González, ambos convocados a la selección peruana Por lo que tendrá que recurrir a su banca para completar una oncena competitiva que pueda pelear por el triunfo en el Estadio Manciche Sporting Cristal vs César Vallejo suelen regalar partidos con muchos goles Es por ello que, de los últimos 10 enfrentamientos entre ambos equipos, en todos se consiguieron, por lo menos, dos anotaciones Dato a tener en cuenta Posibles alineaciones Sporting Cristal Solís Madrid Chávez Merlo Loyola Casulo Calcaterra Ortiz Arce Tabara Y Pacheco César Vallejo Fernández Requena Garcés Fleitas Rodas Quinteros Isique Cedrón García Pacheco Silva